Furtivamente el padre Juan Wall se deslizó al amparo de la oscuridad por todo el palacio de San James de Londres, hasta que llegó a la austera habitación y se quedó en silencio contemplando la escueta silueta del padre Claudio de la Colombier, quien en ese momento estaba sumido en la oración. Respetuosa y pacientemente se arrodilló junto a la entrada, de inmediato se impregnó de la atmósfera mística que flotaba en la celda y se embebió en sus propias plegarias. Al cabo de un rato el padre de la Colombier se incorporó y como si supiera de antemano que el franciscano esperaba desde hacía tiempo, avanzó hacia él y con delicadeza lo levantó y lo abrazó. Entonces el padre Wall le confió que había acudido a él porque temía por la vida de todos los sacerdotes de los cuales 30 eran jesuitas, pues los cortesanos anglicanos estaban cocinando una persecución contra ellos con la excusa de que intentaban atentar contra el rey Carlos II y que ni siquiera el padre Claudio en su condición de director espiritual y confesor de la duquesa de York, esposa de Jacobo, hermano y heredero del monarca, se salvaría. El padre Claudio de la Colombia con la confianza de quien está en manos de Dios lo tranquilizó y juntos oraron hasta el amanecer. A raíz de esa reunión varios meses después, acusados de conspirar contra Carlos II, ambos fueron detenidos. El padre Juan Wall, que era inglés y se rehusó a curarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia anglicana, fue ejecutado por traición a la patria. Entretanto, el padre Claudio de la Colombière, que permaneció un año confinado, salvó su vida por ser francés, pero lo expulsaron del país en diciembre de 1679. Claudio de la Colombière, nacido cerca de Lyon, Francia el 2 de febrero de 1641, era hijo de Bertrán de la Colombiana, notario del lugar y adelantó en el colegio jesuita de la Trinité su instrucción básica de gramática, matemáticas, humanidades, poética, retórica, filosofía y al cabo de cinco años, en 1658, ingresó al noviciado jesuita y dos años después fue enviado a Avignon, en donde terminó sus estudios de filosofía e inmediatamente empezó a dictar esta cátedra en el mismo claustro, en el que fue declarado filósofo eminente. Y en 1666 lo mandaron al colegio Clermont de París, en donde se especializó en teología. Una vez concluida su formación teológica, fue ordenado sacerdote en 1669. Aunque el ministro de finanzas de Luis XIV, Juan Bautista Colbert, de cuyos hijos era su preceptor, insistió en que lo dejaran en la corte, sus superiores lo asignaron al colegio Trinité de Lyon como profesor y predicador titular. Con esas atribuciones enfrentó valientemente las herejías imperantes y con el poder de su verbo atrajo a muchos jóvenes hacia la compañía de Jesús. Cumplido este objetivo, le encomendaron la pequeña casa jesuita de una minúscula población llamada Parai Lemonia, en la que estaba asentado un monasterio de la visitación al que pertenecía la futura santa Margarita María Alacoc, cuyas visiones y los raptos místicos que ella tenía eran interpretados como obra del demonio. Y entonces el padre Claudio de la Colombier, al tomarla bajo su dirección espiritual, despejó todas las dudas, la encaminó a los altares y dada la vividez con la que el Señor en sus apariciones apremiaba a la santa para que difundiera la devoción del sagrado corazón de Jesús, San Claudio de la Colombier se consagró con ella a la propagación de esta advocación que recuperó a buena parte de los feligreses que se habían decantado hacia el jansenismo, una peligrosa herejía que causaba estragos en las filas católicas. Una vez ganada esta batalla fue nombrado director espiritual y confesor de Beatriz de Este, duquesa de York, que recién casada con el futuro rey de Inglaterra Jacobo II, se lo llevó a Londres, ciudad en la que los exacerbados anglicanos querían borrar todo vestigio de la fe católica y San Claudio de la Colombier valientemente defendió la autoridad del Papa y por eso fue encarcelado. Confinado en una húmeda y maloliente y oscura mazmorra, San Claudio de la Colombier contrajo tuberculosis. Tras recobrar la libertad, retornó a León en 1680, retomó la cátedra de filosofía y la dirección del noviciado, pero como el clima no contribuía a su mejoría, fue enviado a su entrañable parailemonía, en donde permaneció en silencio, en oración, en meditación, durante el último año de su vida. Allí murió el 15 de febrero de 1682 y fue canonizado por San Juan Pablo II en 1992. Por eso hoy, día de su festividad, pidamosle a San Claudio de la Colombier que nos abra la puerta del corazón de Jesús.